bienvenidos por acá es un lost estamos de vuelta en un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo buenas nuevas sobre dragonari y es que al parecer han escuchado todas las opiniones y críticas duras críticas que le ha dado la comunidad y están buscando soluciones poco a poco pues bueno hoy nos vienen a mostrar algunos cambios que se aproximan al juego para tratar de solucionar sobre todo el aspecto económico con la estrategia que venían manejando tan tan agresiva al momento de estar haciendo tanta quema de aceite lo que haría que en un futuro pocos fueran los inversionistas para entrar al proyecto y que básicamente cayera ya estamos acá con la información que nos hicieron llegar a través del telegram oficial de dragonari y lo primero que nos comentan es que hay noticias sobre el pvp el nuevo token becas y más muy bien vamos a ir avanzando poco a poco y tenemos lo del nuevo token ya saben el problema actual que había con dragonari es que tiene un sistema muy agresivo al momento de estar obteniendo aceite y que ese aceite se vaya quemando tan rápido entonces esto a largo plazo hacia que la moneda valiera demasiado y no fuera atractivo el proyecto para entrar o hacer llegar a más inversionistas el juego porque se hacía muy ajustado para los bolsillos y la recuperación de la inversión simplemente no convenía era preferible irse a axe infinity o algún otro juego entonces ellos nos comentan que se va a añadir un nuevo token funcionaría como el slp o sea existiría a la vez que existiría a la vez que el aceite entonces este nuevo token se podría conseguir nosotros mediante el juego jugando partidas pvp y también se va a conseguir a través de un juego nuevo que van a sacar pero ahorita hablaremos al respecto de eso ellos comentan en la información que ya lo tenían planeado desde antes mi pregunta aquí es y si es una crítica porque si ya tenían planeado un nuevo token porque no lo ponen en el white paper o sea todo lo que según se tiene planeado va en el white paper esto a mí me molesta mucho porque me leí el white paper de pies a cabeza para comprender el proyecto había observado que su sistema era muy agresivo en la quema de tokens y pues efectivamente poco a poco empezamos a notar más y más el problema y es la razón por la cual algunas personas de inclusive creen que es scam y pues con justa razón cada quien puede creerlo porque y tienen los fundamentos para creerlo vamos en lo personal para mí no lo es pero sí sería un proyecto poco viable a un mediano plazo avanzando un poco más con el tema del pvp nos brindan un poco de información de que parece ser que va a ser un sistema distinto al que conocemos hoy en día y esto está bien porque la verdad el juego como lo tenemos actualmente yo por lo menos es tan sencillo como entro al modo al modo ember para sacar los embers por dos automático listo vamos a hacer otra cosa en tema de dejarlo automatizado y hacer otras cosas pues está bien no pero esto al momento de un pvp pues es totalmente aburrido quien quien quisiera simplemente dejar eso en automático y pues ahí a ver si gano o si pierdo el que tenga mejores dragones va a estar ganando siempre no se requiere de absolutamente nada de habilidad vamos a ver cómo es que modifican este nuevo sistema aparte que ya están mapeando todo el juego para que funcione perfectamente con el teclado por lo que vamos a poder estar tirando habilidades con el teclado y demás no sé si va a cambiar un poco más al sistema actual pero debería sinceramente debería porque el gameplay es muy aburrido en el aspecto de las becas y nos mencionan algo muy importante quieren dar un una plataforma a través del hub de coinari o así es como interpreto yo la información para que mediante eso encuentres tú como que una conexión con la persona que va a dar la beca y la persona de cada entonces funcionaría de forma me imagino que unión de cuentas o conexión de wallets y el juego en automático estaría repartiendo los CIT o también el token no sé exactamente cómo vaya a ser la cosa pero esto sí es innovador porque están buscando que de una forma segura las personas hagan un trato justo dentro del juego y están haciendo que el sistema de becas si vaya a ser viable y vaya a ser negocio posiblemente este esta plataforma vaya a tener alguna comisión para ellos también llevarse algo de platica no porque muchas veces que te creen una plataforma para todo esto pues inclusive suena a que podría que tuviera alguna comisión posiblemente vaya a ser pero ya lo iremos viendo poco a poco no conforme vaya conforme vaya avanzando esto esta plataforma para las becas por último tenemos que el mercado ya están haciendo las pruebas para sacarlo sacarlo libre de público y para tratar de aprovechar y traer nuevos inversores porque pues actualmente las personas que no alcanzaron a entrar en los starter packs pues no no pudieron entrar y se quedaron fuera y la única forma de acceder era haciendo free to play y escalar tu cuenta poco a poco mediante CIT pero pues hay personas a las que les da pereza estar tratando de enredarse con estrategias y para escalar esa cuenta y es totalmente entendible pues el mercado no dicen una fecha exacta pero si nos vamos al white paper pues debería de ser ya en este mes porque es el tercer trimestre de el año también nos comentan por acá que hubo una mejora en el soporte en el soporte técnico al momento de que tú tengas algún problema con el juego en teoría ya debería ser mucho más sencillo contactar con alguna persona para que te para que te asesore con el problema que tengas por lo que estuve leyendo va a haber un horario y entrarías como a una fila de espera no sé cuántas personas tengan exactamente nada más nos dicen que añadieron a cinco mil más pero no sabemos cuántas había ya trabajando en esto esto está hablando de que pues están invirtiéndole fuerte en el capital humano también y están dando algunos trabajos así que bueno esto también está bueno y sería cuestión de testear a ver qué tan que tan funcional está haciendo esto de soporte técnico no y bueno ahora ya tenemos también un poco de información sobre el nuevo juego que iban a estar iban a estar implementando dentro del mismo juego no sé si también lo vayan a sacar aparte pero en teoría estarían conectados en este juego conseguirías el nuevo token y ya lo estuve observando un poco y es parecido a candy crush más o menos es un sistema similar creo que también de inclusive se puede es bueno de hecho sería versus sería contra otros jugadores lo cual me parece interesante porque también tienes que estar midiendo el uso de el uso de en verse creo que era porque funcionarían como energía no puedes estar gastando tu energía lo tonto y si haces una buena combinación tu dragón atacaría al con al enemigo al dragón enemigo y demás entonces este juego me parece interesante y además va a ser una forma extra para poder conseguir el token del juego y bueno chicos esta es toda la información que de momento tenemos sobre dragonari en lo personal creo que son buenas noticias sé que la comunidad está muy dividida entre los que quieren vender sus dragones super caros entre los que creen que el proyecto es estafa pero me gustaría saber sobre todo tu opinión para tener un feedback de cómo va puede ir evolucionando el juego y saber cómo se lo está tomando la comunidad ellos están trabajando han demostrado que quieren darle los kilos al proyecto quieren echarle las ganas pero muchas veces crear una mala estrategia para un juego puede llevarlo a su derrumbe y que las otras personas piensen que es una estafa en lo personal siento que quieren corregir todo esto por la cantidad de críticas que se han llevado y bueno gracias por ver ya sabes coméntame tu opinión déjame un like en caso de que te haya gustado este vídeo un dislike si no te gustó y dime por qué no te gustó y muchas gracias a todos por el apoyo nos estamos viendo en twitch de chau tuve que terminar directo en twitch rapidísimo para tratar de empezar a hacer este vídeo y pues esperamos lo estén teniendo justo esta misma noche nos estamos viendo a todos chau chau y